Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta entrega vamos a combinar lo aprendido en las anteriores criptoclases de velas y mechas e incorporar dos elementos adicionales como son los trompos y las velas dojis. Estos dos conceptos te ayudarán a hacer una mejor proyección del comportamiento de tus monedas. Comencemos. Bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y en esta clase vamos a analizar esa fase de indecisión muy común en el comportamiento de las monedas a través de los trompos y las velas doji. De antemano te pido disculpas si no estoy utilizando la palabra exacta en tu país, ya que obviamente entiendo que nuestra lengua es muy diversa y la mayoría de estos términos provienen del inglés y pues obviamente muchas veces puedo pecar en no encontrar la palabra exacta en tu país. Muy bien, pero ¿qué son los trompos? Un trompo es una vela con un cuerpo muy pequeño como el que puedes ver aquí en esta gráfica y con mechas o sombras, dependiendo de tu país, muy largas, tanto en su parte superior como en su parte inferior. Y como el nivel de apertura es muy cercano a su nivel de cierre, esto representa indecisión en el mercado. Pero ¿por qué nos indica esta indecisión en el mercado? Como tenemos un cuerpo muy pequeño, donde hubo poco movimiento en el precio entre la apertura y el cierre, estas largas sombras o mechas nos indican que hubo más que nada una gran expectativa, casi de forma igual, tanto para movimientos hacia la alza como para movimientos hacia la baja. De esta manera, a pesar que el precio no varió mucho con relación a la sesión anterior, como puedes observar en esta gráfica, sí podemos ver que el mercado estuvo ofreciendo precios a niveles muy distintos. O sea, existió poco consenso o una gran brecha entre los niveles altos con los niveles bajos, lo cual nos muestra ese grado de indecisión en el mercado. Muy bien, ¿y qué son entonces las velas doji o cuál es la diferencia con los trompos? Una vela doji es incluso mucho más delgada que un trompo, como puedes observar, y esto nos indica que existe un nivel más alto de indecisión, ya que tanto el nivel de apertura como el nivel de cierre son prácticamente iguales, o sea que tenemos unos patrones de comportamiento neutrales, es decir, ni frío ni calor, ni tan alto ni tan bajo en la acción del precio, como puedes ver. Y por tanto, en este caso, lo más recomendable es esperar a la siguiente sesión, ya que pues se hace muy difícil predecir el comportamiento de la moneda. Sin embargo, la teoría pues obviamente establece los siguientes preceptos, y quiero hacer ese énfasis en la palabra teoría, ya que pues como te he comentado en anteriores ocasiones, no podemos tomar cada concepto o herramienta del análisis técnico como una verdad absoluta, porque es finalmente un análisis basado en la percepción y el interés de los inversionistas en comprar o vender, o en otras palabras, a qué precio, digamos, estaría dispuesto a pagar o a realizar una transacción, un inversionista determinado o la comunidad en general. Pero finalmente el análisis técnico no tiene en cuenta elementos del análisis fundamental, como te he comentado en anteriores criptoclases, como por ejemplo las noticias o la situación macroeconómica, o los últimos anuncios de aliados, etcétera, que puede tener un proyecto determinado. Así que haciendo esta aclaración y volviendo a las velas Doji, la teoría pues nos indica que estas diminutas velas nos muestran un nivel de presión debilitado al que ha llegado el precio de la moneda en este punto, como puedes observar, y por ende pues podríamos tener un cambio en la tendencia. Y este comportamiento lo podemos ver claramente en las barras de esta gráfica. Por ejemplo, cuando una vela Doji o un trompo provienen de una vela verde con un gran cuerpo, como puedes ver aquí, o un aumento en el precio, esto nos está indicando una debilidad para continuar su camino hacia la alza, y como ya la gasolina parece que se está acabando, lo que esperaríamos en la siguiente barra es un cambio o una interrupción de la tendencia. Es decir, en este caso, tendríamos mayores niveles de indecisión o una vela roja hacia la baja, como puedes ver aquí. De igual forma, sucede con trompos o Dojis que provienen de una gran vela roja, es decir, de una vela hacia la baja, ya que esto nos indicaría una debilidad en sus decisiones, y por tanto podría haber tocado esos niveles de soporte, manteniendo ese nivel de intermitencia por un tiempo o un cambio de tendencia ahora hacia la alza. Para una mejor comprensión de este tipo de comportamientos, imagina los Dojis o trompos como ese pequeño descanso, o una bala de oxígeno que necesita la moneda para continuar su trayecto, sea para continuar subiendo la montaña como tal, o mejor decidir, no, voy a descender porque estoy cansado y prefiero cambiar mi rumbo. Por eso es que mi recomendación en este tipo de comportamientos es que cuando veas estas pequeñas velas con cuerpos así pues muy diminutos, en general, antes de tomar cualquier decisión, deberías observar primero al menos las siguientes tres barras o las cuatro digamos sesiones siguientes para ahí sí identificar una tendencia clara sea hacia la alza o sea hacia la baja. Ahora, en la medida en que vas obviamente teniendo más experiencia en este mercado, pues vas a poder identificar distintos patrones de comportamiento y velocidad en cada criptomoneda. ¿Qué quiero decir con todo esto? Monedas obviamente de gran volumen como Bitcoin o Ethereum tienen periodos de indecisión mucho más prolongados, como ves aquí, porque estamos obviamente trabajando con la gráfica del Bitcoin. Entonces, normalmente este tipo de monedas de gran volumen tienen estos periodos así de indecisión, contrario a lo que sucede con criptomonedas de menor valoración y por tanto mayor nivel de volatilidad, ya que son más susceptibles a que cualquier nuevo capital inyectado termine afectando su tendencia. Pero volviendo a nuestro ejemplo, en este caso cuando veas este tipo de mechas largas que no nos indican un comportamiento definido, creo que es muy importante que mejor esperes sesiones posteriores para ahí sí identificar una tendencia mucho más clara y actuar. Pero para identificar este tipo de indecisiones en las gráficas, creo que es muy importante que también puedas identificar los tipos de Dojis. Existen dos tipos de Dojis muy comunes. El primero es el Doji Liberula, que en realidad yo lo llamaría como Doji T, porque pues como puedes darte cuenta parece una T. Este tipo de Doji muestra gran presión a la compra cuando al mismo tiempo hay muchos vendedores con voluntad de obviamente vender. Recuerda que como cualquier otro Doji siempre va a depender de la acción en el precio en el periodo anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo proviene, como puedes ver aquí, de una tendencia hacia la baja, lo más probable es que este Doji nos está indicando un cambio hacia la alza, como ves aquí. Y si el Doji se presenta después de un comportamiento a la baja, lo normal es que pudiéramos esperar un cambio hacia la alza. El segundo tipo de Doji es el llamado Doji Lápida. Parece como una T, pero al revés. Y este tipo de Dojis nos indican que los compradores dominaron las transacciones, pero antes de acabar el periodo, los vendedores presionaron tratando de revertir ese comportamiento. Estas dos presiones generaron obviamente ese grado de indecisión en el periodo que se puede ver en este Doji, como una, digamos, una mecha muy larga en la parte superior por la cantidad de órdenes de venta que quedaron en el aire. Y pues ¿para qué te sirve entonces identificar este tipo de Dojis? Cuando veas, digamos, un Doji libélula o en forma de T que proviene de una tendencia alcista, pues esperaría, como te he comentado, un cambio hacia la baja. Y si viene, digamos, de una caída, pues esperaría un comportamiento hacia la alza. Es básicamente esa la utilidad para identificar este tipo de fenómenos en las gráficas. En realidad, pues casi nadie llama, digamos, estos Dojis como libélulas, lápidas o en forma de T. Sin embargo, yo he querido, digamos, compartir toda esta información para que tú puedas recordar todos los nombres y si los escuchas, digamos, en algunos análisis que hacen por YouTube o si los ves, digamos, en Internet. Creo que es muy importante que luego puedas distinguir qué pasa cuando un Doji se presenta en una gráfica para que obviamente puedas anticiparte y tomar una mejor decisión de inversión en los periodos siguientes. Mi principal recomendación es que cuando veas este tipo de Dojis en las gráficas y cuando estés, digamos, haciendo tus análisis técnicos, es esperar los siguientes periodos para reconocer la verdadera tendencia y empezar a tomar obviamente acción con esa moneda que tú quieres invertir. Como puedes darte cuenta, en cada criptoclase vamos agregando un nuevo elemento a tu análisis para obviamente facilitar tu comprensión de todas estas herramientas, sobre todo para las personas que son nuevas en nuestro canal. Y de hecho, en las próximas criptoclases de este curso de Trading Online que estamos haciendo en esta sesión del canal, estaremos explorando aún más instrumentos que puedes usar en tus decisiones de inversión. Espero que toda esta explicación de trompos y Dojis y los tipos de Dojis que existen hayan sido de gran ayuda para todos en la comunidad. Estaré, como siempre, muy atento a todos tus comentarios en esta entrega o en nuestro grupo público de Telegram, arroba Comunidad Invemania. Si eres nuevo en nuestro canal, recuerda siempre suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido tan valioso como esta criptoclase. Y si ya eres miembro activo, recuerda siempre compartir nuestras criptoclases para que más personas puedan beneficiarse de este curso de Trading gratis y online. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima criptoclase. Chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.